El Festival Pensar con Humor, hemos recibido felicitaciones de la Agencia Córdoba Cultura porque fue una de las sedes donde más público asistió. Nosotros nos hemos sentido gratamente complacidos con esto porque fue realmente la cantidad de gente que fue, que creo que más allá del espectáculo que fue bien recibido, que era un espectáculo que debía durar 60 minutos y el artista sobre el escenario no se dio cuenta que le pasaron 60 minutos y actuó una hora 40 porque se sintió muy bien con el público de Vicuña Maquena y eso lo dejó muy claro antes de irse y en algunos reportajes que hizo cuando llegó a Termas de Riondo porque acá de Vicuña Maquena, Chichiro Viales se fue a Termas de Riondo. Y la Agencia Córdoba Cultura, bueno, ha sido receptora de todos esos comentarios. Y también nosotros estamos muy, digamos, contentos porque se pudo brindar un espectáculo a un precio muy económico para que también la gente tenga posibilidades de ir al teatro porque si bien vienen obras en gira que también nos parecen importantes que vengan obras en gira, el precio por ahí no es tan accesible, ¿sí? Y nosotros somos conscientes de eso. Entonces ver de pronto poder hacer un espectáculo de jerarquía y popular y que la gente acepte la propuesta, para nosotros fue una lectura mucho más profunda de lo que pasó más allá del espectáculo en sí, sino también estas cuestiones que la gente está demandando a nivel cultural y que nos parece perfecto. ¿Qué viene ahora? Ahora viene una obra en gira, por supuesto no al precio de Chichiro Viales porque nosotros no organizamos, simplemente la Dirección Municipal de Cultura es receptora de la venta de entradas, es una obra que viene de Buenos Aires con grandes actrices, entre ellas Marta González, María del Carmen Valenzuela, Divina Gloria, Ernestina Pais, Clivel Medina, y se llama El Show de la Menopausia, ¿sí? Es una obra que viene con excelentes críticas y viene de la mano de Citones Producciones que es siempre el que nos hace el circuito de giras y que nos tiene siempre en cuenta con espectáculos de afuera. ¿Qué fecha es? El 26 de julio. ¿Ya las entradas están a la venta o todavía no? No, todavía las entradas, nosotros no tenemos la taquilla, pero posiblemente a partir de la semana que viene ya van a estar a la venta. Una vez que vamos a poner el cartel en la puerta de la Dirección de Cultura ya van a estar a la entrada a la venta.